Música Tuquito no cantes, al silencio de la noche dejas tu nostalgia El dolor que siento es una pena tan honda en mi alma Del dolor que sufro, hace tiempo que no encuentro remedio Música Locas ilusiones dejaron a mi memoria toda maltratada Música Malditas pasiones dejaron todos mis sueños abajo Buena fe tenía, ser franco y confiado ya no va Música Ilusiones ni creencias para mi se acabó Ilusiones ni creencias para mi se acabó Hasta el velo de mis ojos todo se me quitó Hasta el velo de mis ojos todo se me quitó Música Música Ilusiones ni creencias para mi se acabó Ilusiones ni creencias para mi se acabó Hasta el velo de mis ojos todo se me quitó Hasta el velo de mis ojos todo se me quitó Ilusiones ni creencias para mi se acabó Ilusiones ni creencias para mi se acabó Hasta el velo de mis ojos todo se me quitó Hasta el velo de mis ojos todo se me quitó Música 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 Música